Liga MXC lavaría las manos y no castigaría a ningún club por lo ocurrido en el TSM. Elementos de las diferentes corporaciones policíacas participarán en el operativo de seguridad durante el encuentro de fútbol entre Santos Laguna y Puebla, que se realizará la noche del martes en el Estadio Corona. Representantes de las diferentes dependencias municipales y corporaciones policíacas, así como directivos del Club Santos Laguna, sostuvieron una reunión operativa este lunes, previa al encuentro deportivo, con el objetivo de revisar la estrategia en el próximo encuentro. Natalia Fernández Martínez, secretaria del Ayuntamiento, señaló que el partido está catalogado como de riesgo medio. Sin embargo, como en cada encuentro, participarán un total de 883 elementos. Aunque las actividades iniciarán desde las 7 de la tarde, principalmente al interior del estadio, darán especial atención al desalojo de los aficionados. Los estacionamientos tendrán una hora para cerrar después del término del encuentro y los vendedores ambulantes ese mismo tiempo para retirarse. El objetivo es evitar que la gente permanezca más tiempo del que corresponde al partido, así como el consumo de bebidas embriagantes en los vehículos. La secretaria del Ayuntamiento dijo que estas medidas sirven como preámbulo para lo que habrá de implementarse en el encuentro contra el Tigres, el cual sí se considera de alto riesgo. Desde el primer momento, la información que circulaba en las redes sociales era que quienes iban en la camioneta con placas extranjeras supuestamente eran aficionados de Santos que se encontraban molestos por la derrota de su equipo y arremetieron contra los aficionados de Monterrey que se encontraban a las afueras del estadio. Inmediatamente, este hecho causó una gran indignación entre los aficionados de la Liga MX, ya que no sería la primera vez en la que el fútbol mexicano se veía manchado por la violencia, tal como ocurrió en el estadio Corregidora donde las imágenes hablaban por sí solas. De acuerdo con información de SPN, fue el mismo personal de la Liga MX quienes habrían filtrado que no existirá ningún tipo de castigo o multa para el Club Santos, ya que este accidente tuvo lugar a las afueras del estadio además de haber ocurrido varios minutos después de que concluyera el partido. En una audiencia que comenzó con retraso, este lunes 29 de enero a las 4 y 2 de la tarde, un juez dictó la vinculación a proceso de Jennifer, NN, de 25 años, por el presunto delito de homicidio doloso, así como lesiones lieves, graves y gravísimas, y daños al Club de Fútbol Santos. Las medidas cautelares se mantienen y se le otorga un lapso de 4 meses para las investigaciones complementarias. A pesar del retraso inicial, el juez concedió un receso de 5 minutos para investigar la ausencia de Jennifer, resultando en un segundo retraso hasta las 11 y 18 de la mañana. La multa ascendió a 500 sumas por desacato. A pesar de no comprobarse el exceso de velocidad ni la intoxicación alcohólica de Jennifer, el juez determinó la vinculación a proceso debido a la falta de pruebas que desestimen el dolo en el homicidio de Maribel y las lesiones de las otras víctimas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.